Amigos queridos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Esta es ya la novena temporada. Llevamos más de 100 programas, 100 capítulos, y estamos en la novena temporada. Cada temporada tiene como un tema central, y esta vez nuestra novena temporada es sobre la liturgia, es decir, sobre las expresiones oficiales, compartidas, comunes, comunitarias de nuestra fe, fundamentalmente a través de los sacramentos y también de otras celebraciones que tiene la Iglesia, como por ejemplo el rezo solemne del Rosario, pero sobre todo las oraciones de la mañana y de la tarde. La oración de la mañana se llama laudes, la oración de la tarde se llama vísperas. Entonces, esas oraciones que son como el corazón palpitante, el corazón enamorado de la Iglesia, esas son las expresiones de la liturgia. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de liturgia? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida, es una parte importante de nuestra vida. Yo creo que si una persona es creyente, no puede negar que una parte muy importante de su vida es el alimento espiritual que recibe a través de la oración, a través de la escucha de la Palabra de Dios, a través de la recepción consciente, digna, gozosa, agradecida de los sacramentos. Es una parte importante de nuestra vida. Por supuesto que el deporte es importante, el descanso es importante, estar con los amigos es importante, compartir en familia es importante, obviamente. Pero, junto a todas esas realidades, atención, también es importante y no es menos importante ese alimento espiritual que nosotros recibimos y que sabemos que está principalmente en nuestra celebración de fe. Bueno, la vez pasada hablábamos de la cumbre y fuente de toda nuestra fe, que es la Santa Misa. La Santa Misa es, como dirían nuestros jóvenes, es lo máximo. Lo máximo que tenemos es la Santa Misa. Quizás no aprendemos a valorarla. Y sabe que yo creo que no la valoramos en parte porque no la conocemos. Cuando uno va reconociendo lo que sucede en la Santa Misa, cuando uno va viendo lo que sucede ahí, pues uno va entendiendo que una misa bien vivida es un alimento supremamente fuerte, es un alimento vigoroso, que hace muchísimo bien. Entonces, pues ahí está la importancia de conocer, ahí está la importancia de ver qué es lo que sucede. A ver, comentemos un poquito hoy sobre las partes de la misa. Si a ustedes le preguntan, ¿es católico? Sí, señor, yo soy católico. ¿Ustedes celebran la misa? Por supuesto, tenemos la misa. Los domingos especialmente tenemos la misa. Y usted puede decir, bueno, yo voy, yo voy con mi señora, voy con mis hijos, vamos a la misa. Maravilloso. Bueno, ya que usted lleva tanto tiempo yendo a misa, ahora explíquenos cuáles son las partes. ¿Cómo se distribuye el tiempo en la misa? ¿Qué es lo que se hace en la misa? Algunos no saben. Pero no es tan difícil, mire. Hablemos de cuatro partes en la misa. Una entrada, que es como una introducción. Luego, otra que es la liturgia de la palabra. El protagonista es, como se entiende, es la proclamación de la palabra. Luego viene la liturgia propiamente de la Eucaristía. Y luego viene una conclusión. Esas son las cuatro partes de la misa. No es difícil, ¿sí o no? Mire, una introducción que se suele llamar rito de entrada. ¿Qué incluye? La señal de la cruz, ¿cierto? El saludo, el motivo de la celebración, motivo especial. Siempre el motivo es Cristo que nos ha amado hasta el extremo. Y luego, ese acto de arrepentimiento. Luego viene la liturgia de la palabra, donde se proclaman textos de la Sagrada Escritura y se explican en la homilía. Luego viene la liturgia de la Eucaristía. Se presentan las ofrendas de pan y vino. Se hace la oración, que se llama la plegaria eucarística. Se consagra, se comulga. Y luego viene una conclusión. Cuatro partes, no se te olviden. Introducción, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, conclusión. Y así vas aprendiendo a vivir mejor tu Santa Misa.